Hoy veremos cómo ganar dinero con Temu y es que es algo que no muchas personas saben pero ustedes pueden ganar simplemente enviándoles un link a las personas diciéndoles como oye ven, compran esta plataforma, mira que es súper barata o están regalando cosas e incluso simplemente porque la persona compre algo que le están regalando por así decirlo también a ti te van a dar una comisión, así que bueno vamos a ver esto, primero que nada esto solamente va a estar disponible para algunos países así que estos países van a estar por acá, ustedes le dan cambiar región y ponen aquí y los países que están aquí disponibles es donde va a estar disponible este sistema, si no está aquí pues lamentablemente no van a poder utilizar, ahora bien hay dos formas de ganar dinero, la primera ya se les voy a mostrar que es por ejemplo yo voy a poner por aquí a Estados Unidos, voy a dar a cambiar a Estados Unidos y vamos a buscar directamente en Google afiliados Temu aunque estos yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan registrarse, eso no le da acá a regístrate y miren lo que pasa por acá yo en este momento tengo 5 dólares que lo regala directamente Temu y luego nos pueden dar estas comisiones acá, 20% de comisión si por ejemplo yo le comparto este link de acá a una persona y entra y hace una compra dentro de los 30 días posteriores a que entre y se registre y luego si la persona descarga la aplicación e inicia sesión me van a dar 5 dólares de recompensa simplemente porque la persona ingrese acá y utilice mi link o si la persona hace una compra y utiliza mi código, que aquí ganamos los dos porque la persona por ejemplo tendrá un 30% de descuento con este código y a mí me darían esta comisión, luego este dinero yo les dije acá que lo cambiaran a Estados Unidos porque por ejemplo yo que soy de Colombia también existe este programa, pero que pasa que solamente el dinero que llegue aquí lo puede utilizar en crédito para comprar dentro del mismo Temu pero si utilizo el programa de afiliados de Estados Unidos puedo retirar este dinero directamente a Paypal así que es recomendable que a pesar de que ustedes sean de otros países envíen su link de Estados Unidos porque la persona igual se va a registrar con este link pero esa cuenta ya queda registrada y luego va a poder cambiar su región y va a poder poner otro país, comprar desde su país e igual nos va a aplicar acá nuestra recompensa y vamos a poder generar dinero con esto ahora que otra cosa también es bien importante, que bueno esta es una forma que quizá muchos de ustedes ya conozcan pero otra forma es la que yo estoy haciendo en este caso con este video y es que me gusta ser sincero con muchos de ustedes y es el tema de que por ejemplo yo aquí tengo un programa de afiliados que a la derecha le doy 20% de comisión secundaria 2 dólares y esto uno pensaría que es lo mismo que estamos viendo acá, pero no, pero antes de pasar a explicarles eso les voy a explicar aquí más abajo otra cosa bien importante que se me había olvidado explicar y es que volvamos al sistema anterior, es en donde yo le voy a enviar mi link a las personas para que compren dentro de Temu y es que aparte de eso yo tengo como unas metas, si por ejemplo nosotros vamos recomendando a personas a Temu para que se vaya registrando, miren que cada vez que yo vaya recomendando, es decir, cada vez que yo por ejemplo creo que acá es con 2 los referidos me regalan 6 dólares, luego creo que con otros 2 ya me regalan 12 y así sucesivamente y va aumentando y ya hasta el final, 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 cuando ya complete esto me van a regalar 300 dólares de bonus hasta completar 3 mil dólares y estos 3 mil dólares pues simplemente me los reflejan acá, yo los puedo retirar a Paypal o los puedo utilizar como crédito dentro de Temu para poder comprar esto simplemente se va reflejado acá, ustedes entran y le ponen aquí donde dice saldo de crédito y aquí les va a aparecer, y este saldo ustedes lo van a poder utilizar en cualquier compra dentro de Temu no tienen que, por ejemplo, no sé, llegar a un límite o algo similar, no simplemente ustedes entran, hacen su compra y listo y no es que tengan que pagar una parte con su dinero y otra parte con crédito, no pueden pagar todo, absolutamente todo con el saldo del crédito de Temu ahora, después de esto también tenemos algo bien importante y era lo que les decía que es la otra forma de ganar dinero, que es lo que estoy haciendo yo con este video invitándolos a que utilicen este sistema esto lamentablemente solo está disponible para Estados Unidos pero si yo le doy acá a esta opción, miren lo que pasa yo en vez de invitar a personas a que se registren para que compren dentro de Temu puedo invitar a personas para que se registren, para que también inviten a otras personas es lo que estoy haciendo con esto, mostrándoles a ustedes entonces, yo los puedo invitar a ustedes para que se registren dentro de esta plataforma con este link de por acá y que ustedes entren aquí al programa de afiliados y luego cuando ustedes inviten a otras personas me van a dar el 20% como comisión secundaria de lo que ganen mis afiliados entonces, si tú ganas 100 dólares, a mí me van a dar el 20% de eso durante 60 días ahora, luego cuando invitamos a un afiliado que tiene muchos seguidores en TikTok, YouTube o Instagram que afilie su cuenta acá, me van a dar hasta 50 dólares y luego cuando una persona recibe por primera vez su primera comisión es decir, si yo te invito a ti a que te registres y invitas a alguien y esa persona hace la compra de algún producto pues a ti te van a dar tu comisión pero aparte a mí me van a dar 5 dólares por cada usuario que haga esto por primera vez y esto pues es ilimitado y luego cuando tenga mis ganancias disponibles puedo retirar mediante PayPal aquí sí es donde hay un límite porque aquí yo solamente puedo retirar como ven acá cuando tengo 20 dólares por lo menos si no tengo 20 dólares no me va a funcionar esto para poder retirar esto ustedes también lo pueden hacer no es que yo sea el único que pueda hacerlo o algo así ustedes también pueden tomar su link compartirlo con sus amigos con personas cercanas a ustedes para que puedan utilizar este mismo programa y ustedes también ganar dinero de allí pero aquí hay una cosa bien importante y es que ustedes deben saber a qué se van a dedicar ¿por qué? porque si se dan cuenta aquí a la derecha tenemos un link este es el link que le vamos a enviar a las personas para que compren para ganar dinero con las compras que hagan las personas pero luego en esta opción de acá tenemos un link para referir a las personas que quieran también referir a otras es decir que quieran hacer esto mismo que quieran copiar el link pasárselo a personas para que refieran a otras entonces debemos tener claro qué estamos haciendo porque si yo le voy a enviar este link a otra persona es para que esa persona también invite a otras pero si yo le envío este link de acá a otras personas es para que estas personas compren dentro de Temu es muy diferente una cosa de otra porque si lo hago al revés y por ejemplo a una persona cercana que sé que compra mucho por internet le envío este link no voy a lograr nada porque es que esa persona va a hacer muchas compras pero no va a referir a nadie más o sea no va a invitar a nadie más por lo cual yo no voy a generar muchas comisiones de esa persona así que a esa persona que compra muchísimo pues me conviene mejor enviarle este link o este código de aquí pero si por el contrario tengo una persona que conoce a muchas otras que les encanta comprar por internet o tiene comunidades en internet o algo similar pues a esa persona me conviene enviarle mejor este link de acá o este código de invitación y miren la gran diferencia vamos a copiar este link vamos a darle copiar enlace vamos a abrir una nueva ventana en incógnito vamos a pegar el enlace este es el enlace para que las personas se registren en el programa de afiliados miren que directamente los lleva acá para que se registren y comiencen con el programa de afiliación y miren que automáticamente a pesar de que yo copié un link de Estados Unidos como yo estoy en Colombia me cambió el sitio a Colombia directamente ahora vamos a ver si yo que pasa si yo vuelvo por acá y copio el link que sirve para que las personas vayan y compren vamos a entrar acá vamos a pegarlo nuevamente por aquí y vamos a ver que ahora miren que ya no me muestra esto del programa de afiliados sino que me muestra un logo acá para poder gastar 400 mil en cupones y como ven ahí está la gran diferencia entonces no hago nada se invito a personas que van a comprar aquí y no hago nada se invito a personas que van a invitar a otras aquí así que tengan eso muy claro para que realmente aprovechen este programa una vez ustedes ya tengan esto ya ustedes directamente lo pueden sacar a su Paypal lo pueden sacar a su crédito y comprar directamente dentro de Temu en ambas ocasiones con Paypal también podemos pagar dentro de Temu así que no habría problema pero pues lo que nos abre la posibilidad de Temu es bueno de Paypal mejor dicho es que ya no tendremos que comprar en Temu sino que podremos comprar en cualquier otro sitio con nuestros dólares de Paypal podremos comprar en Amazon podremos comprar retirarlo a nuestro país gastarlo en otras cosas tenerlo como dinero para nosotros en nuestra cuenta de ahorros o lo que sea así que bueno en la descripción les dejo estos links precisamente este link que les dije de invitación para que ustedes entren a registrarse para que puedan llegar a ganar dinero aquí y ustedes también pueden hacer esta misma estrategia que yo estoy haciendo para invitar a otras personas y luego ya lo óptimo también sería que utilizaran los dos programas yo utilizo los dos entonces en este caso los invito a ustedes para que inviten a otras personas pero también les muestro a las personas cómo hacer para poder comprar dentro de esta plataforma para poder utilizar los códigos y así mismo estas personas van a poder pues comprar las cosas que quieran y así todo el mundo gana porque también les dan descuentos con estos códigos y pueden pues simplemente generar sus compras y comprar todo lo que quieran con descuento así que dicho esto nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver este video chao 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 septiembre Gracias por ver el video.